esto es hot crunchy delicious esto que dice caliente crujiente y deliciosa esta puede ser la descripción de mi porronga como no que holas que traza manitas bienvenidos a una edición más de probando dulces extranjeros pero la vez pasada lo hicimos en chinos ahorita como ves en en inglesito no what boys friends i am lalo elizara ross right now probaremos candies of united states of america arrancamos come on aquí tenemos este que es el good start soft cake un panquecito panquecito para toda la banda que no sepa en la lengua extranjera un panquecito suave panquecito bien suave mismas pues se ve bastante rico los dulces gringos a comparación de ya vieron que el primer vídeo nos salió no nos salió como lo esperábamos pero ahorita si los dulces se ven bastante bastante deliciosos mismas llegó el momento de probar este que es el gustar de orion un panque suave suave como el ver como el rico suave a ver si está rico y suave se ve que está bien erizo porque luego se aplastó o lo aplasté lo aplasté yo si lo aplasté yo lo quise abrir como señor y ya le di en toda su se ve como se ve chidito eh una mantecadita una mantecadita muy soft bastante soft como lo dice aquí aquí está el panquecito vamos a abrirlo a ver si tiene algún tipo de relleno cremosito con relleno cremosito sabor vainilla si huele a vainillita no manches este panque se ve de pocas pulgas oh fucking yeah oh fucking yeah mi mae no manches está bien perrón este panquecito güey está bien chido el relleno fíjense que es lo que menos me gustó pero el pancito sabe no mames no hue de pocas pulgas la neta mejor que una mantecada pero como son dulces gringos no tienen sus sellos también debe tener el doble de sellos es una mantecada no muy chido la neta rifado rifado este custard que yo sí le voy a dar su su ocho hubiera tenido la perfección si no tuviera el relleno pero su ochito así se va a llevar sin pedos muy bueno güey oh ya no me defraudaron mis paisanos los yankees ay güey está bien pesado pues aquí tenemos este dulce directamente de texas mi mae de el meritito texas trajimos este que se llama alamo candy co the great taste of texas made in san antonio saint tony esta rica y deliciosa golosina que la neta la neta como me la enseñaron güey no se me toco pan y madres güey es un pepinote que viene como pues chilito como chamoy me imagino así como medio acidito y aquí dice en español que no aceptan imitaciones es como un pepino tejano mi mae y dice how to make a chango how to make a chango how to make a chango para la banda que no sepa inglés que no se lo meta en el chango pues así se ve muy rico muy lubricado de buen tamaño pero no se lo metan al chango mi mae no hay necesidad vamos a probarlo ay güey esto siento que lo tengo que ver con cuidado porque trae un chingo de jugo ay güey se ve bien asqueroso trae como una cubierta de plástico o es la cáscara del pepino ay güey a medio asco huele como al jugo de los pepinillos esto que tiene adentro este pinillo este pinillo oh all right all right my oscar my father's fight mi papas luchan para los que hacen pan inglés es un programa bilingüe discúlpenme señores discúlpenme no mames me da un putal de asco güey le damos en el nombre sea de dios la calificación de cero se lo puedo pasar güey no mames sabe cagada ahorita que se me pasa el asco para no vasquearme les voy a tratar de describir a que sabe güey te lo paso mis santitos perdón güey ay güey sabe de la chingada les describo a como yo sentí que sabía esa madre era el pepinillo así tal cual el de las burgers el pepinillo de las hamburguesas con el mismo aceite que tienen los pepinillos pero pintado de rojo güey así de ojete sabía mi may no hay como los pepinos acá los mexicanos ese pepino que picas y le echas un miguelito y su chamoy lo imaginé que ibas a ver a eso pendejamente pero no aquí tenemos mucha mejor gastronomía que los gringos ya está se me está se me está olvidando el poco inglés que aprendí mis santos con este dulce tan ojete que probamos vamos con el que sigue para quitarnos el mals a bordo mi may aquí están estos oh mi may los good guys te refieres a los good guys los good guys de bloodies sweet blood estos dulces que son de el muñeco diabólico el buen chucky y estos no están caducados catucan hasta el 4 de julio del 2024 mi may y aquí traigo un pequeño mensaje en inglés que son sweet cakes for good guys red ass blood si yo lo sé bien ass significa culo entonces dice que unos panques bastante suaves para chicos buenos red ass blood o sea que te dejan el culo rojo y sangriento eso es lo que dice aquí para toda esa banda que no sabe inglés aquí también se viene a prender mis may si no nada más se viene a cotorrear pero vámonos a probar este dulcecito para quitarnos el mal sabor de boca de ese pepinillo que sabía bien ojete y le damos un cero we probemos uno probemos a ver saben como las agárrala agárrala con confiesa esto pasa a las cerecitas de comida que te vienen son chivas o sea nada más lo malo es el precio porque pues como son dulce exportado we te la dejan caer más cara y esas cerecitas sabemos que te cuestan así mira yo le echo un peso a la maquillita de las tortillas y me salen así de cerecitas sin pedos con un peso y estas nos las dieron alrededor de 120 pechareques por el precio le voy a dar su 6 pero es un dulce que sabe bien la neta ahorita que estamos haciendo esta nueva sección para la bandita de probar dulces de otros países como amo mi México eh y los dulces que nos da México baratos chingones te hacen el mismo daño mi mae pero saben ricos te saben riquísimos y no te la dejan caer tan cara como estos weyes hay que nos contacte bandita que sepa hacer cajitas de estas como el chuki yo se donde conseguir en la merced las cerecitas y nos podemos hacer millonarios mi mae ahí esta el dato ahí esta vamos a probar estas madresillas que son las oreos estas esta otra mamada mas que una oreo separada mi mae o sea en vez de que te la estén dando mas barata porque tu estas haciendo la mano de obra de juntar la galleta con el relleno te la venden mas cara wey pero vamos a probarla a ver que pedo estas oreos me llamaron mucho la atención porque nunca las había visto aqui pero vamos a ver que tal saben aqui esta nuestra galletita que la cortas de esta forma mira nada mas y el siguiente paso es quitarle toda la etiqueta para que se vea el relleno cremosito y ahora si a probarle creo que ahora ya se porque le echan la cantidad que le echan a las oreo wey le echan relleno de mas y ya sabe culerón el exceso de relleno como que ya sabe gacho la galletita es lo chido pues nada estamos a una oreo wey como que no esperaba que supiera otra cosa nada mas que sirvió para darme cuenta que este relleno en exceso no sabe chido es muy dulce y si lo combinas asi poquito ahí llegue como te las preparan mi mai como te las ven en la tienda asi con la cantidad exacta que le echan ese es el sabor bueno porque si ya te pasas wey te sabe como nada mas azucar y ya ni disfrutas tanto el sabor de la galletita le voy a dar en comparacion con las oreo originales le voy a dar un 3 de calificacion en una escala de 10 porque pues es una oreo normal nada mas que tu tienes que hacer la chamba de sumergirla y ademas sabe mas culera y ademas esta mas cara 3 puntos nada mas vamos con el siguiente mi etor vamos con el siguiente mis santitos eche eche nada mas aqui esta esta de los que tenia mas ganas de probar mi mai el chocolate el chocolate de el mister beast este chocolatito mis mai que dice que solo esta hecho con 4 ingredientes mi mai 4 ingredientes su envoltura esta chévere y es hecho por uno de los youtubers mas influyentes y de los mas chingones en la actualidad y que ya sabemos que tiene hartos negocios este wey que tiene burguesa chocolates quien sabe que tanto vende este mai es como este este es nuestro mas parecido el Luisito comunica no Luisillo el pillo como una historia de exito de un youtuber que se vuelve aca pues si empresario y que le va de pocas pulgas en todo lo que saca aqui tenemos a nuestro Luisillo el pillo como chingados no pero del otro lado con los gringos esta el mister beast que para los que no sepan ingles aqui no se preocupen estamos para ustedes el señor bestia este es el chocolate del señor bestia ahi vamos a probarlo una vez a ver que tal sabe mi mai carito eh dejen les digo que si esta carito mi mai la neta no recuerdo el precio exacto pero si esta carito y aqui tiene vamos a sacar toda la tableta completa a nosotros ya se nos rompio en el trayecto es que el santo se ve en bicicleta imagense se va hasta donde los traes de Greenwich con Erico no mi santos desde ya traen los dulces wey y luego en bicicleta wey pues es inevitable que se rompa uno mi mai disculpenos pero el santo es un muy artesanal para hacer su trabajo y aqui dice Share y aqui abajo dice Devor ah como que para que compartas y para que te lo chingas no en pocas palabras yo soy muy compartido mira se partió la parte mas grande es para ustedes amigos disfrutenlo ustedes y aqui voy a agarrar esta que es para mi probemos este chocolatito de MrBeast a ver que tal sabe no 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 esta tan chido no es un buen chocolate pero le hace falta azucar no se ustedes como le supo no sabe amargo pero le falta su azucitar eso me imagino que debe ser bueno para la salud pero pues malo para el paladar no nos late no esta mal la neta no esta nada mal siento que es un chocolate que si te puedes acabar completo porque no te empalaga pero si tiene su sabor ahi no de chocolate amargo sino un saborcito ahi leve es lo unico que puedo decir del buen colega MrBeast mi colegazo mi colegazo le vamos a dar un la neta un 6 un 6 un solido 6 le vamos a dar este chocolate porque la neta no esta gacho nada mas que creo que aqui estamos acostumbrados a chocolates muy muy dulces pero esta bien la neta aunque yo si prefiero un tin larín un bocadín pues esta mas chido su 6 su buen 6 mi mai ah como el stonco me la avento el buen mai aqui esta esta pepsi que viene bien sudadita mi mai bien sudadita se ve riquisima una pepsi mango aqui dice pepsi with a splash of mango juice with other natural flowers osea osea que tambien no todo se los voy a traducir gente no todo se los tengo que traducir tambien ustedes echenle ganitas ahi a su ingles pero este rica pepsi de mango esta bastante chevere 150 calorias 350 mililitros o lo que equivale a 12 onzas mi mai vamos a probarla esta bastante fria no me imagino a que sepa como un refresco de cola con mango o si nada mas es la marca pepsi y te sabe a mango como un refresco ahorita veremos ahi les contare a ver a ver a ver aqui esta cabrilla ay papantla tus sons fly efectivamente sabe a cagada efectivamente es una coca cola con sabor a mango hace cuenta que tu agarras tu vasito de coca una de las rebanaditas de mango la muele y se le echas ahi asi sabe no te sabe ni a refresco de mango te sabe a refresco de cola con mango de hecho es negro ay perdones cuando somos gringos no podemos decir negro es a a a a bebida of color y la neta no tiene un buen sabor la neta no esta chida no si le hay otra oportunidad y no wey sabe como a que si vaciaras el boing de mango en la coca asi de facil en la pepsi asi de facil un dia haganlo vayan a los tacos y ahi siempre hay coquitas y siempre hay boing de mango se sirve en un vaso michi micha y a eso sabe esta madre la neta no esta nada bueno prefiero yo el boing de mango aparte y la coquita o el refresco de cola aparte no esta chido le vamos a dar su un 3 igual un 2 ahi esta mi santino la neta varias sorpresas que los hemos estado llevando con estos dulces gringos pero pues pa ahí esta pero pa mal hasta ahorita pero vamos a ver si esta golosina lo salva salva a los vecinos del norte con el minecraft creeper edition esto no es otra cosa mis maiz mas que una barrita de granola igual es de kellogg's pertenece a la marca kellogg's una barrita de granola nada mas pero pintada de verde para que se vea mas toxica mi maiz esta barrita de minecraft que me imagino debe ser una locura en los estados unidos en todos lados porque como lo juegan esta madre nunca lo he jugado por ahí la bandita que es fan del minecraft que se reporte acá como minecraft lover acá que comente minecraft lover para saber que tipo de publico tengo igual y tengo aquí muchos minecraft lovers y pues para ya traerles aquí mas contenido así como de cosas de virgenes vamos a destaparla esta barrita de minecraft que se ve coolerisima mano coolerisima ve nada mas de por si una barrita de granola tu la ves en el supermercado en la tienda no es lo primero que se te antoja mi maiz al chile luego se te la ponen toda verde y nada se te la meten en una bolsita y toda pendeja del minecraft pues no pues no así no es así no es señor pues vamos a probarla a ver que tal está esta barrita de granola de el minecraft ta 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 ahora si uno de calificación esa cagada uno de calificación no sabe ni a chocolate ni a vainilla ni a fresa sabe pintura nada mas pintura verde o si les han probado el sabor verde así sabe sabe tóxica de amadres le voy a dar un uno uno y digan que les fue bien ya vamos con el siguiente porque aquí puros corajes con estas golosinas vámonos ahora si llegaron los santos reyes miren nada mas las he visto muchas veces mi madre eh recreo que alguna vez ya las probé pero no lo tengo muy fresco ahorita vamos a ver que tal sabe mi madre pero el empaque se ve chulo si nos recuerdan esos viejos tiempos cuando veíamos al buen scooby al buen scooby doo al buen shaggy a la buena vilma que no se hagan pendejos cuantas pajas no le he dedicado a una vilma la neta y al otro güero al otro güero estaba mas sin chiste la vilma creo que era la chida y el shaggy siento que también era de esos güeyes el shaggy se ve esos güeyes bien verga larga de esos bichos flacos altos corriosos que tienen el fierro bien toscote se ve que estamos en shaggy pues tenia bien contentos allá todos los compillas y el buen scooby que pues ahí andaba nada más cagándola nada más andaba ahí cagándola pero que bien caía también el buen scooby todos tenemos un amigo como el scooby que te caga todas tus misiones pero que te cae bien y por eso está ahí un saludo a mi amigo el pad luchón que nos está viendo ahorita desde casi ah no desde aquí está ah perdón miren que chiquito es el mundo vamos a probar estas galletas del scooby do a ver que tal saben a ver que tal están bien bonitas eso si güey se alcanza a ver mi santín están bien bonitas como un huesito galletita se dice que es de canela probémosla probémosla a ver que tal sabe pero esta se debe probar así como el huevo de scooby hasta que me salga lo vamos a editar hasta que me salga mmm oh no mames esta si sabe bien perrona para que vean mi mai este hizo un buen dulce hasta ahorita de todos los dulces gringos este es el más más chingón de todos sabe mejor que las canelitas hizo que las canelitas saben buenas mi mai eso si estas las dieron con un poco caritas no no un poco están bien putas caras la neta están bien caras estas están chidas yo si les voy a dar su nueve nueve a las cubigalletas pruebenlas mi mai porque vean que pero no la neta si estaban culeros y estas la neta están chidas no que las otras salgan a pura cagada mi mai bueno perdón perdón estamos probando los dulces gringos a pura shit a pura shit mi mai ahora si estas me las guardo y me las llevo vamos con el siguiente mis santitos ah que buenas ah caray mira nada más que tenemos aquí los crabby patties los crabby patties del pinche bobesponja unos ricos y deliciosos gummy candies mi mai unos gummy candies unas gomitas gomitas dulces gomitas dulces mi mai no van a salir hoy aprendiendo pero lo que nunca aprendieron en la primaria y en la secundaria con el nado vamos a sacar esto ah mira vienen en individual pues son como las hamburguesitas que te vendían así en la dulcería o en el mercado en la tienda unas hamburguesitas normales pero que vienen pues embolsadas todas del bobesponja trae un total de ocho nada más no pues nos la dejaron caer no para traer ocho nos la dejaron caer bien recio vamos a probarlas y ojalá y sepan así de ricas como de caras están vamos a ver que transita voy a saber como me gustaban o las sueltitas que venía de la tienda como me la quedan las burgers habían pasadas de lanza estas ya es mejor hechecitas los dulces de los gringos podrán saber a cagada pero que bonitos se ven aquí están sus pequitas de su pan mi mai su pepinillo su mortadela parece que los gringos le echan mortadela las burgers porque nunca he visto una carne rosa pero también si pones una gomita café no se te va a antojar vamos a probarlas a ver que tal están las hamburguesitas oficiales de Bob Esponja mi mai en gomitas vamos a ver que tal está hijos de su puta madre hijo de su puta madre tienen calucidad estas cagadas no mames están bien viejas estas gomitas pero viejísimas mi mai no las puedo no le podía romper una yo creo que yo soy de diente generoso mis mai le estoy buscando la calucidad para ver donde está a ver si nos vieron la cara estos parros en otra calucidad saben horribles ni siquiera tienen buen sabor saben a viejas yo sé que les va a dar mucho asco esto pero miren no he podido comerme la carne no mames es puro plástico yo que ni me lo voy a comer uno de calificación no si aparte la comparas con las que te venden ahí en el mercado te las dan a dos pesos tres máximo saben mucho más chingones que se vayan a la mierda saben bien culeras estas gomitas mi mai vamos a quitarlos el mal sabor de agua con otra golosina no mis santitos no manches ustedes me fracturaron las muelas parece que estaba mordiendo una llanta se pasan se pasan de lanza pero miren el que uno se pasó de lanza fue el santitos que tuvo el buen tino de mandarme estos chetitos mi mai los chetos flaming hot mini son chetos bolita flaming hot estos los conocemos todos nosotros pero vienen en un envase bastante fresón mi mai sin duda yo reutilizaría si fuera la secu para guardar ahí tus dibujitos nada lo haces rollo y aquí los clavas de los que andabas calcando ahí tu piolín mi mai tu corazoncito roto goteando sangre en una copa no mames si la morra te decía que no después de ese dibujo la neta la andaba regando esa chava aquí tenemos este que tiene tres sellos ese si este tres sellos este es gringo se pasan de verga no si están sobrepuestos si ah si es cierto la 4T va con todo va con todo la 4T agarrando pared viejo con los sellitos vamos a probar estas madres a ver que tal están ay wey se ven se ven picosos se ven muy rojitos muy muy rojizos mi mai ahí se alcanza a ver bien mis santitos ahí está flaming hot son los clásicos chetos de bolita que a mi me gustaban bastante eran de mis favoritos hasta que ya empezaron a cambiarle la receta mi mai pero se ven todavía muy bien se dice que tienen que estar picositos los flaming hot mi mai estos hot crunchy delicious esto que dice caliente crujiente y deliciosa esta puede ser la descripción de mi porronga como no y vamos a disfrutarlos all right all fucking right pero están buenos wey se sabe fíjate se sabe como al flaming hot clásico pero tiene un toquecito de queso wey tiene más queso que los que te venden aquí al chile wey está bien bueno es uno de los sellos que tiene aquí debe ser de exceso de queso wey porque seguramente si te saben yo insisto que ya cambiamos la receta de los dulces de muchos dulces de muchas botanas y este sigue manteniendo el cheto de bolita con un chingo de queso más el flaming hot están bastante buenos wey están muy chidos en cuanto le damos a estos chetos flaming hot mini yo creo su buen su buen ocho wey están sabrosos wey además el empaque pues viene acá bien bien este para reciclar mi mai aquí también le puedo usar como colorera le vamos a dar su sólido ocho muy muy bueno hasta que nos tocó algo bueno mi mai ya se me falta aquí vamos con el siguiente mis santitos ah está bien pesado este que es el chocolate Willy Wonka en colaboración con Oreo mi mai está muy chingón y es aquí con el estilo de Willy Wonka ya saben aquí dice win a trip Wonka chocolate chocolate factory o sea que dice que el factor de los chocolates no actará el producto es lo que dice aquí para toda la bandita que está viendo este video y aprendiendo inglés junto con nosotros y mira nada más que trae aquí mi mai esto esto vale todo el golden ticket wey el golden ticket wey no manches está bastante chido este ticket firmado por el mismísimo Willy Wonka ahí está y aquí trae una una nota bastante larga que viene en inglés alcanza a ver mis santos ahí pero se los voy a traducir yo para ustedes que no saben inglés aquí dice y el problema no es que sea prohibido y que nos guste el problema es cuando se hace vicio y aunque trates de esconderlo en la intimidad del mundo yo te quiero todavía te quiero eso es lo que dice aquí el de Willy Wonka mi mai vámonos con este chocolatazo que se ve que está de pocas pulgas abramoslo y a ver que tal está huele a peligro no este dice mamalo veanlo mis maiz veanlo no manches este hasta para calzar la mesa está chido mi mai bien recio oh fucking yeah so good mis santos so good la neta no mames el chocolate está bien puto so good me siento que si te acabas todo te empalagar de amadres pero así un pedacito de sutil y también te deje el saborcito a Oreo la neta está muy buena se ve bonito también les agradece que todo lo que hacen los gringos se ve bien bonito hay unos que saben a cagada pero todo se ve muy bien y este se ve y sabe chido la neta está muy bueno esta barrita si la vamos a ver en su madre ahorita ay mira se alcanza a ver mis santos ahí tiene pedacitos de Oreo adentro tiene trocitos de galleta Oreo no es corazón sabe tan perrón la neta está muy chido le voy a dar su pruebenlo pruebenlo ustedes que yo digo que un buen un buen nueve se lleva un buen nueve este chocolatito la neta porque trae todos se preocupan en dar esos buenos detalles de que de tu ticketcito nos vamos con el siguiente producto pero ya al menos ya se va componiendo el camino al final de esta probadera de dulces gringos porque empezamos bien bien horribles y recuerden banda que si ustedes quieren que hagamos dulces de su país si tu bandita nos estas viendo desde algún país de Latinoamérica o algún país de Europa o algún país de este que otros continentes hay de los que haya para pronto si nos ves en otro país mandanos dulces de tu país para pronto para que le quieras hacer la mamada si tu nos estas viendo de cualquier parte del mundo no te pedimos que nos regales no somos tan vividores te pedimos que nos mandes los links para conseguirlos nada más o si tu eres tan amable de conseguirlos por nosotros nosotros te pasamos la feria y un chesquito extra porque nos mande esas golosinas porque nos harías un parote y la idea es aquí sacar dulces de todo el mundo ir probando dulces de todo el mundo tenemos en la mente brasileños españoles e italianos si ustedes consiguen si ustedes vienen por ahí y nos pueden facilitar esos dulces se los pagamos para que nos los manden mandita así que ya están avisados para que aquí sigan viendo variedad de productos en esta sección de probando dulces ahora si mis santitos vamonos con el ultimo de esta probadera de dulces gringos ahora si mis santitos echate el ultimo ah jale oh hombre esta belleza esta belleza de mi de mi colega de mi doble colega lo llamaría así del buen Logan Paul el buen Logan Paul que es un personaje que ultimamente he seguido mucho porque se anda rifando ya la WWE y como anuncia de amadres esta bebida va en cada evento que hay de WWE o cuando lo firmaron o en todos lados esta apareciendo esta que es el Prime una bebida pues que la neta no se ni si sea energetizante o si sea ah no si una energy drink mi mai que es sabor strawberry watermelon eh watermelon que significa para todos que lo sepan agua de melón pues también o sea si ya no saben lo básico pues no no les voy a traducir todo a mis mais aquí dice en su descripción que trae 200 miligramos de cafeína cero azúcar 300 miligramos de electrolits y que es vegana esas son todas las instrucciones que trae he visto que hay de varios colores ahorita la que nos encontramos y la que pudimos conseguir es la rosa y también hay de otros colores en varios lados así que pues vamos a a darle a esta bebida Prime energetizante del buen Logan Paul ay ay se agito bastante ahorita con poder santos como le gusta aventarme las cosas vamos a probarla que tal está siento emociones el Logan Paul es una persona que se ha ganado mucho de mi respeto últimamente y ya tenía ganas como niño rata de probar este producto que he visto chingo de veces de las luchas disfrutémoslo oh yeah this this fucking crazy this ese güey está fucking crazy no mames la verdad está chida para hacer bebida energética viene a ver atentando la verdad no me la atentando pero para hacer bebida energética si sabe bien te sabe como un refresquito y si dice que no tiene azúcar y que es vegano pues no te va a hacer igual te va a hacer daño porque es un chesco pero no te va a hacer tanto daño como las otras está chido la neta me sorprendió sabe como a al chino no sé que es esto pero me supo a fresa a mi me supo a fresita la neta está muy muy buena y creo que si pudimos cerrar con broche de oro mis santos esta sección del día de hoy probando dulces gringos está muy chida le voy a dar su al chino yo le daría su 8 pero por ser Logan Paul le voy a dar su 10 ojalá algún día te llegue este video de Kando aquí hablando bien de tu producto para que algún día algún día nos topemos ojalá y sea arriba de un ring señor Logan Paul la neta está chida wey para hacer mi vida energética me latió un chingo y este cuando quieras compilla eh yo creo que andas saliendo tu producto por todos lados aquí escríbenos a instaparrasta arroba gmail punto com y pueda aparecer aquí tu producto todo el tiempo y aprecio banda ¿por qué? porque somos colegas youtubers y colegas luchadores solo por eso wey este mensaje es para ti mi Logan Paul y el mensaje que les doy a todos ustedes es pues gracias mi me porque ya no hay más productos ya no hay más productos que rifarnos esto fue todo por esta edición de probando dulces de otros países hoy tocaron los gringos nuestros paisanos del norte fueron los dulces que probamos y la neta hubo unas sorpresas muy malas y hubo unas sorpresas que estuvieron de la patada mano lo que es lo que es estuvieron viendo jetes eso sí mis gringos como dan de caro sus dulces eh dan carísimos sus dulces wey pero aquí ya le trajimos a toda la bandita una opción más para que conozcan más gastronomía para que conozcan golosinas de otros países y aquí les vamos a estar dando pues nuestra opinión con todo el certificado de humildad mis maiz nosotros nos pasamos a retirar y nos vemos en el siguiente video se me hace una grosería pues si lo empezamos en inglés terminarlo en español también vamos a terminarlo en inglés pero muchas gracias a todos ustedes pongan el hashtag el hashtag que será el hashtag que sea Logan Paul contra Tlaloc el hashtag para esta vez algún día algún día se va a lograr algún día se puede lograr eso hashtag Tlaloc contra Logan Paul ahí háganle llegar mi recado a ese compa háganle llegar a ese carnal y va a decir sí puto ahorita le vas a ver y nosotros nos pasamos a retirar de esta bonita edición de probando dulces gringos para todos ustedes nuestra querida perdón en inglés para todos ustedes mi bandita color of shit y gracias y bendiciones y suscríbete y like like push like button and comment I comment oh Lalo oh you are the big dick Lalo oh ahí no los dejen morir sigan bien el próximo video y habrá dulces aquí de otros países y todo el contenido que hay en este canal nos vemos en el siguiente mis maiz aquí estuvo el Pablo y el Santos en la ingeniería y yo voy a seguir echándome esta bebidota de Logan Paul que rico pedo que rico ahora si la caca va a salir de mil colores ahora si mi maia ahora si caca con iris y y y y y y Gracias por ver el video.